El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo que nos lleva a querer vivir siempre una vida nueva Vivamos pues juntos esta novena Clamando al cielo por la gracia del amor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén De la carta de San Pablo a los Gálatas Por mi parte les digo Caminen en el Espíritu Y no den satisfacción a las apetencias de la carne Pues la carne tiene deseos contrarios al Espíritu Y el Espíritu deseos contrarios a la carne Porque ambos se oponen entre sí De modo que no pueden hacer lo que les gustaría Palabra de Dios Al inicio de esta novena les he dicho Que el Espíritu Santo da coherencia en nuestra vida Esa coherencia la podemos llamar el caminar en el Espíritu Caminar según la voluntad del cielo El Espíritu Santo de Dios siempre quiere guiarnos en la verdad Siempre quiere guiarnos en el camino de la vida Así que en estos días le estamos pidiendo al Señor esa gracia La gracia y la fuerza del Espíritu Pidamos al Señor la gracia de permitir que sea Él el que conduzca nuestros pasos Que sea Él el que dirija nuestras decisiones Por eso el Espíritu Santo nos regala el don de ciencia El don de entendimiento Ilumina nuestras mentes con la sabiduría El Espíritu Santo entonces da claridad a nuestra mente A nuestro corazón, a nuestros afectos Hoy decimos al cielo Señor quiero caminar en tu gracia Es decir quiero caminar en el Espíritu Ya no quiero ser un hombre viejo Quiero ser un hombre nuevo Moldéalo con tu amor Moldéalo con la fuerza de tu Espíritu Como comunidad de fe, como intención que camina en el Espíritu Oremos por los pobres y desfavorecidos Por los hermanos privados de la libertad Por los enfermos Para que nuestra caridad en ellos sea viva y eficaz Te pedimos Señor nos ayudes a comprender Que todos somos personas de gran valor y dignidad Permítenos seguir trabajando Por la reivindicación y promoción humana de todos Oremos juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Racemos juntos los gozos Envía tu Espíritu Señor Y renueva la faz de la tierra Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Donen tus dones espléndido Luz que penetra en las almas Fuente del mayor consuelo Envía tu Espíritu Señor Y renueva la faz de la tierra Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Envía tu Espíritu Señor Y renueva la faz de la tierra Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Envía tu Espíritu Señor Y renueva la faz de la tierra Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Envía tu Espíritu Señor Y renueva la faz de la tierra Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Envía tu Espíritu Señor Y renueva la faz de la tierra Oremos Dios nuestro que por el misterio De Pentecostés Santificas a tu iglesia En todo pueblo y nación Derrama los dones Del Espíritu Santo Por toda la extensión De la tierra Y aquellas maravillas Que obraste en los comienzos De la predicación evangélica Continúa realizándolas ahora En los corazones de tus fieles Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Tarea para hoy ¿Qué tal si haces un examen De conciencia Y piensas en aquellas cosas Que todavía No te permiten caminar En el Espíritu Que no te permiten caminar En libertad ¿Qué tal si hacemos Un examen de conciencia Y pedimos perdón a Dios Por nuestros pecados Y pedimos la gracia del Espíritu Para tener una vida nueva Una vida según El querer De nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén Gracias por ver el video